Bienvenidos, 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 bienvenidos. Hola grúa, ¿cómo estás tú hoy? Estás bella, muchacha. A ver, ¿estás bella? ¿Cómo están ustedes? Ponme ahí de fondo, vivirás y vencerás, porfa. De la panita, Robexa, y mi hermano del alma, Truco. De la panita, Robexa. ¿Se fijan cómo es la vaina? ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es la cosa? Me pregunto yo, ¿es necesario poner en palabras, palabras en boca de gente que no dijo...? Por ahí está Ravel atacando, haciendo fiesta. Por ahí anda el del Nacional, ¿cómo se llama? Miguel... Enrique Otero. Dale volumen, dale volumen. Ahora, querían prácticamente tumbar a Maduro, ¿no? Querían tumbar a Maduro, obviamente. Por estos dos, por estos dos muchachos. ¿Recuerdan? Y insultos van, insultos vienen. ¿Van a cantar o no van a cantar? ¿No van a cantar? Creo que ahí hay una gran lección, hay una gran lección. Hay una gran lección el día de hoy. Hay una gran lección el día de hoy. El chavismo tiene que estar unido. Hay gente que anda pescando en Río Revuelto. Hoy salió Ravel, publicándonos en... Y dándonos. Ravel. Y yo digo, qué raro, chico. Que Ravel y Miguel Enrique Otero... Estén, pero cuadraditos, con una cierta postura, ¿no? Todo cae por su propio peso. Y yo insisto, en esta revolución... Hay gente responsable y hay gente trabajadora. ¿Es así o no es así? Está escuchando ahorita la entrevista del alcalde Jorge Rodríguez. Más de uno quedó fly, ¿no? Pase lo que pase. Escuché las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Más de uno quedó fly. Que lucharé con ustedes. Y que me... Pregunto, ¿se van a presentar o no se van a presentar? Seguirá siendo realidad el sueño... La pregunta es... Teníamos que llegar a los insultos que se hicieron. A inventar cosas que uno nunca dijo. Ni otros dijimos. Y hoy pasaron todo el día en eso. ¡Reculó! ¡Ay, papito! Nosotros seguimos manteniendo la misma postura y lo mismo que dijimos el primer día. No le vamos a hacer publicidad a gente que no nos gusta, que no escuchamos. Eso es todo. Eso es toddy. Eso es todo. Lo que sí resulta peligroso, ¿sí? Es que un sector se deje azuzar en el odio, prender candela, prender mecha y empiece a despotricar del presidente Nicolás Maduro, del alcalde Jorge Rodríguez y de otra gente entre las cuales estamos nosotros. Había que llegar a esos insultos, primero que todo. Había que llegar a ese divisionismo. No había que hacerlo, hermano. Todo cae por su propio peso. Y lo dijimos, públicamente. Si esta gente tiene dignidad, no se tiene que presentar. Punto. ¿Es así o no es así? Si esta gente tiene dignidad, no se tiene que presentar. Bueno, ahí está. Yo me he divertido muchísimo estas últimas 48 horas. Mucho me he divertido. Y hemos hecho investigaciones así, tac, 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 tac. Ay, 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 cayeron algunas caretas. Hay uno por ahí que tiene un gallo encerrado. ¡Ah! Que desde el silencio está haciendo y deshaciendo. Con ánimo de protagonista. Que estoy loco por decir quién es. Hay otros por allá también, muy buenos en el tema de las redes sociales. Sabemos dónde están, qué hacen. Y hay un sector, como lo dije ayer, que de buena fe entra en una postura divisionista, de falta de respeto y también, ayer lo dijimos, bienvenidos sean. Pero, mosca, para avanzar las propias ideas, uno no tiene que caerle a palo a la gente que está dando la cara y que defiende esto, o si hay que hacerlo. ¿Qué hubiera pensado Chávez, ah? De tantos de los insultos que se dieron. Insultos gratuitos. Insultos gratuitos porque la postura de nosotros siempre ha sido lo mismo. No le vamos a hacer publicidad a gente que no nos gusta. ¿Ah? Sencillito. Ahora, si quieren poner e inventarse, inventen todo lo que quieran. Agradezco, por cierto, al narco Rabel, de verdad le agradezco. Por la gran publicidad gratuita que nos ha hecho. Agradezco mucho. Yo creo que él se arrepintió de haber publicado eso. Y también agradezco a la gente del Nacional, del nazi anal. También por la publicidad que nos hicieron. Como también agradezco a muchísima gente que nos insultó hasta que se cansaron. Hasta que se cansaron. ¿Qué les puedo decir? Más chavistas que nunca. Más críticos y autocríticos que nunca. Y sin pelos en la lengua mismo. Sin pelos en la lengua. Así vamos a seguir. Ahora, insisto. No se van a presentar. Pero no se van a presentar, no porque salió un poco gente a insultar a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, etc. No por eso. Ni tampoco por unos que estaban esperando con un odio visceral. Además, chicos. Nosotros acabamos de enterrar al comandante Hugo Chávez. ¿No? ¿Cuánto lloramos? ¿Cuánto sufrimos? Todos. Hablo de todos. No estoy hablando. Hablo de todos los venezolanos y las venezolanas. Para que a la primera de cambio salga un sector con este odio. Además, un odio que tratan de vehicular. Miren lo que son las cosas, ¿no? ¿Contra quién van a vehicular el odio? ¿Contra Pedro Carvajalino? ¿Contra Pérez Pirela? ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Qué tenemos que ver nosotros en eso? ¿Qué tienen que ver los trabajadores de BTB en eso y los anclas de BTB en todo esto? Hay ahí algo rarísimo. Y yo me voy a acercar aquí, aquí mejor. Aquí mejor. Me voy a acercar porque es que estamos investigando la cuestión. ¿Le cayeron encima a un poco de gente? ¿Por qué? Porque otros pasaron agachaditos, no dijeron nada. Como que no se... No, nosotros siempre decimos lo que pensamos. ¿No será que estaban esperando una excusa para darle o tratar de acabar con dos de los programas faros de BTB? Zurda Conducta y Cayendo y Corriendo. Me está dando a mí porque ya, ya. No se van a presentar, ya. Ok, ya. Y no se van a presentar por un trabajo también de otro tipo. Que no es el del... ¿Me explico? Ahora, ¿por qué quién vehiculó el odio hacia zurda conducta y hacia Cayendo y Corriendo? Yo la respuesta la tengo. Con los actores precisos. Con los sistemas utilizados. Los muchachos zurda conducta también lo tienen. Entonces, agarran esto como excusa, algo en lo que nosotros no tenemos que ver. Y que incluso criticamos. Y van a echar excremento y a prender el abanico. Contra zurda conducta y contra Cayendo y Corriendo. Chicos, ¿no será que zurda conducta y Cayendo y Corriendo fueron determinantes para desestructurar mediáticamente las guarimbas y todo el acoso que se hizo a Venezuela este año? ¿No será? ¿No será que mientras muchos lentamente, calladamente, se van rajando, nosotros seguimos aquí echándole el pichón? ¿Ah? Hay que estudiar eso. Hay que estudiar eso. Hay que estudiar eso porque el fenómeno fue muy interesante. Yo, y ayer me reuní con los muchachos de zurda conducta, lo vivimos de manera muy... muy madura, vamos a decir así. ¿Sabes? Muy... Porque sabíamos que había algo detrás. Entonces agarrar a estos dos carajitos y tirarnos a nosotros todo el excremento por no decir otra palabra. Hay que pensar, aquí tenemos cuatro años echándole pichón a la reflexión sobre los medios de comunicación, ¿o no? Hay que pensar, ¿por qué vehicularon eso de esa manera? ¿Quién está detrás de esa jugada? Porque hay mucha gente que lo hizo de buena fe y no somos monedita de oro, ¿qué decía Chávez? No somos monedita de oro. Y las críticas todos los días, denos, 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 nosotros dignamente seguimos. Pero extrapolaron un fenómeno y se lo lanzaron a BTV. A BTV. Y coincide con la nueva imagen de BTV. Con nuevos programas de BTV. Además es una BTV que son... Fuimos víctimas fundamentales de las guarimbas, ¿o no? Lo dijimos ayer. ¿Qué pasó ahí? Porque de una polémica allá, casi que olvidaron a los protagonistas de la polémica y se fueron contra zurda conducta y cayendo y corriendo. Yo sé qué pasó ahí. Y zurda conducta sabe qué pasó ahí. Ya vamos a la reflexión. Ya vamos a la reflexión. Miren, aquí lo que hay es unidad. Unidad. Y nosotros vamos a hacer todo lo que podamos hacer por mantener esa unidad. Ah, que quizás le molesten a algunos las críticas que se le hace. O la posición autocrítica. O que no tenemos pelos en la lengua. Bueno, será, no sé. Hay que ver. Pero lo cierto es que hoy sí se supo, así es cierta, que Miguel Enrique Otero y que Rabel, porque no aguantaron y publicaron. No aguantaron y publicaron. Bueno, fueron uno de los protagonistas de este muy interesante fenómeno que se dio durante estos cuatro días. Muy interesante fenómeno. Diremos cosas más adelante. Bienvenidos hoy jueves 20 de noviembre de 2014 a este vuestro cayendo y corriendo. Espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan.